Ahora vamos a hacer un resumen de los anestésicos locales. Ya se lo vemos de forma super extensa en los videos anteriores, ahorita nada más voy a hacer un resumen. Entonces, anestésicos locales tenemos los ésteres y las aminas. Los ésteres son solo los que tienen una I en el nombre, las aminas tienen dos I's. Ésteres son, por ejemplo, procaína, o tetracaína, o benzocaína, o cloroprocaína. Las aminas tienen dos I's, como es lidocaina, o mupivacaína, o prilocaína. Opaína, cocaína, por ejemplo, ropivacaína, bupivacaína, esas son aminas. Los anestésicos locales que son ésteres, esos son metabolizados por esterazas que están en el plasma, o sea que están en la sangre, y también que están en el tejido local. Entonces, por ejemplo, si ponemos una anestésica local, que es una amina, aquí, las esterazas plasmáticas, o sea que están en los vasos sanguíneos de aquí, y también que están en el tejido de aquí, van a metabolizar a los esteres. En cambio, las aminas son metabolizadas por aminasas que están en el hígado. Nombres de los mecanismos de acción es bloquear la parte intracitoplasmática del sodio. Entonces tenemos aquí está la neurona, o digamos, la célula, pero voy a poner la neurona. Entonces, aquí está la neurona. Aquí está el axón, aquí están las dendritas, y aquí tenemos un canal de sodio. El anestésico local se mete a la neurona, o sea, atraviesa la neurona, cuando el anestésico local está en su forma no ionizada. Y una vez que entra aquí, adentro, se queda en su forma ionizada, y ahora sí bloquea a los canales de sodio, impidiendo que el sodio se siga metiendo. Ese es su mecanismo de acción. Ese es su mecanismo de acción. Ahora, tiene más efecto los anestésicos locales cuando están en un tejido despolarizado, cuando están en un tejido despolarizado. Ahora, cuando tenemos un tejido que está infectado, tenemos un tejido que está infectado, digamos, el medio o el tejido infectado está ácido. Está más ácido. Entonces, si está más ácido, es más probable que el anestésico local esté ionizado. O sea, tenemos el tejido. Aquí está el tejido. Y dijimos al paciente le estamos poniendo un anestésico, que cuando el anestésico esté en su forma no ionizada, se va a meter a la célula. Se va a meter. Pero, si tenemos tejido infectado, o sea, tejido que está en condiciones más ácidas, el tejido infectado está más ácido. Entonces, ¿qué pasa si está ácido? Es que hay más hidrogeniones. Entonces, aquí alrededor del tejido van a haber hidrogeniones. Van a haber hidrogeniones. Y estas hidrogeniones se unen con el anestésico local. Se unen con el anestésico local. Y entonces, el anestésico local ya no está en su forma no ionizada, sino aquí, fuera de la célula, también está en su forma ionizada. Y si está en su forma ionizada, va a ser más difícil que penetre la membrana. O sea, va a ser más difícil que se meta a la célula. Porque dijimos, se mete a la célula en su forma no ionizada. Si hay tejido infectado, hay más hidrogeniones. Y entonces, el anestésico local se ioniza y entonces es más difícil que entre al tejido. Entonces, por eso, cuando tenemos un tejido infectado, se requiere de más anestésico local para que tenga efecto. Para que tenga efecto. Para que el anestésico que estemos poniendo, hayan unos que se van a ionizar, pues porque tenemos el tejido ácido. Pero si ponemos mucho, mucho anestésico, las hidrogeniones de aquí no van a ser suficientes para ionizar a todo el anestésico que vamos a poner. Y entonces, los no ionizados se van a meter. Por eso, el tejido infectado requiere de más anestésico local. Y los anestésicos locales tienen más efecto en un medio alcalino. Un medio alcalino, o sea, donde hay pocas hidrogeniones. Aquí, eso fue lo del tejido infectado. El orden en el que se pierden las fibras, o bueno, no las fibras. La información de cada uno de los axones de las neuronas, o sea, de las fibras. Primero se pierden la información de axones no ionizados y de axones de diámetro chico. Entonces, primero se pierde la información de fibras no ionizadas y chicas. Luego la información de fibras ionizadas y chicas, o sea, lo principal es el diámetro. Luego se pierde la información de fibras no ionizadas grandes. Y luego la información de fibras ionizadas grandes. Eso sí lo traducimos más clínicamente, pero no tenemos pérdida de dolor, o sea, la sensación de dolor. Luego tenemos pérdida de la sensación de temperatura. Luego de tocar, o sea, tacto fino. Y luego sensación de presión. Esto corresponde a la vía espinotalámico. Y esto corresponde a la vía de tacto fino, propriocepción, vibración, que es el hemiscomedial. Otra forma de clasificar el orden en el que se va perdiendo la información, o sea, las neuronas que van a estar más insensibles o más afectadas por este anestésico, es, pero se pierden la información de fibras beta, perdón, de fibras B y de fibras C. Luego de fibras A gamma, perdón, A delta. Luego de fibras A beta y A gamma, y luego de fibras A alfa. Entonces, primero se pierden la información de fibras B y C, luego información de fibras A delta, luego de fibras A beta y A gamma, y luego fibras A alfa. Y en videos anteriores vimos más específico clasificación de fibras. Fibras me refiero a varios axones. Entonces, vamos a potenciar el efecto de los anestésicos locales, dando un vasopresor, como es el pinefrín. Porque si tenemos el tejido, aquí es el tejido, y aquí está un vaso sanguíneo, y al paciente le estamos poniendo el anestésico local, queremos que el anestésico se quede aquí en el tejido. No que se vaya a la circulación y ahí tenga efecto en todos los sitios. No, queremos que se quede aquí. Por eso damos un vasopresor para que se construye el vaso, entonces menos anestésico se pase para la sangre, entonces se potencia el efecto que tenemos aquí, o es más efecto que vamos a tener porque nos está redistribuyendo el anestésico, y también es menos toxicidad la que vamos a tener. Menos toxicidad. Porque menos anestésico local, pues se va a ir a la circulación. Menos anestésico si damos el vasopresor. Usos, principalmente lo utilizamos para bloqueo espinal. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una cirugía por fractura de fémur, por ejemplo, o cuando queremos suturar un tejido, que no queremos anestésico al paciente, sino solo una región. Efectos adversos para los estrés son, producen el ácido paraminobenzóico, que esto puede producir una filaxis o digamos alergia en algunos pacientes. Y en este caso pasa que hay que dar las aminas. Podemos tener hipotensión, podemos tener hipertensión, vamos a tener excitación del sistema nervioso central, podemos tener arritmias en caso de cocaína, que pues ese no es un anestésico local que vamos a utilizar, pero tiene el mismo mecanismo de acción y pues funciona como un anestésico local, pero pues obviamente no vamos a utilizar ese. Pero su efecto adverso son las arritmias. Ahora la cocaína, ya en diosantilismos, que en parte lo que hace es impide la recaptura de vasopresores, impide la recaptura de pinefrina, de norepinefrina principalmente. Perse la cocaína hace vasoconstricción. Perse la cocaína hace vasoconstricción. Entonces, si a un paciente le vamos a dar un anestésico local que es cocaína, no le vamos a dar también la pinefrina. Pero obviamente no vamos a hacer esto, obviamente utilizamos cosas más como lidocaína, por ejemplo. Y otro efecto adverso es la metamoglobinemia, metamoglobinemia que sucede con prehilocaína y con benzocaína. Benzocaína es un éster, prehilocaína es una amina. Y estos dos pueden generar la metamoglobinemia que ya lo vimos en videos anteriores. Otros efectos, otros efectos adversos son toxicidad cardíaca. Y dijimos, vamos a ver adicionales. Adicionales es, hay ciertas toxinas que tienen un mecanismo de acción similar a los anestésicos locales, pero pues obvio no funcionan como anestésicos locales. Que es, tenemos la tetrodotoxina, tetrodotoxina, tenemos la zigzatoxina, ciguatoxina, y batracotoxina. Entonces, la tetrodotoxina se encuentra en el pez globo. Pacientes o personas que consumen pez globo, generalmente en restaurantes chinos o cosas así, pueden intoxicarse con tetrodotoxina. Zigzatoxina está en unas algas, algas rojas. La ciguatoxina es este en un pez. Y la batracotoxina está en las ranas. Ahora, las pongo así en colores distintos, porque tetrodotoxina y zigzatoxina lo que hacen es, se unen a los canales de sodio, se unen a los canales de sodio, e impiden el influjo de sodio, impidiendo la despolarización. En cambio, estas, ciguatoxina y batracotoxina, lo que hacen es, se unen a los canales de sodio, pero prolongan la duración en la cual están abiertos los canales de sodio. Y eso tampoco es efectivo. Entonces, todavía tenemos la acción distinta, pero los dos se unen a los canales de sodio, este disminuyendo el influjo, este aumentando la duración con la cual están abiertos los canales de sodio. Entonces, básicamente es, tenemos la célula o la neurona, tenemos el canal de sodio, la tetrodotoxina y la zigzatoxina, lo que hacen es, este canal de sodio, se van a unir al canal de sodio, y esto impide que el sodio pase del espacio extracelular al espacio intracelular. Eso es la tetrodotoxina y la zigzatoxina. Zigzatoxina. En cambio, la batracotoxina y la zigzatoxina se unen al canal de sodio y lo dejan en su estado abierto. O sea, va a estar abierto el canal y entonces se mete, y se mete, y se mete, y se mete el sodio. Los dos se unen a los canales de sodio, pero finalmente lo que hacen es distinto. ¡Gracias! ¡Gracias!